Es una fuerza, hace cuatro terceros aniversarios y nos sentimos orgullosos, satisfechos y espero con ustedes también. Vamos a reconocer a los clubes que están aquí, con su esfuerzo, apoyo y colaboración. Gracias. 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 Amor por furia, por su participación en nuestro evento. Gracias. Gracias. Amor por furia, por su participación en nuestro evento. Gracias.